No es que te bajen las estrellas, ni que te ofrezcan una luna llena, bella No es dar poemas en papel, nadie es capaz de demostrarlo como el demostrado Y lo hizo así, en dar la vida por ti, recibir aquel dolor, cuando no tenías valor Eso sí se llama amor, 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 lo hizo por ti, recibir aquel dolor Cuando no tenías valor, eso sí se llama amor, 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 lo hizo por ti Y aunque te den un millón de chocolate, y aunque te lleven todas las flores de un jardín Ningún lucero que alguien para te arrebate, eso no se compara con lo que él hizo por ti Todo lo sufre y no busca lo suyo, todo lo espera y no tiene orgullo Tanto así que la historia ha marcado un precedente que dejó demostrado Y lo hizo así, en dar la vida por ti, recibir aquel dolor, cuando no tenías valor Eso sí se llama amor, 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 lo hizo por ti, recibir aquel dolor Cuando no tenías valor, cuando no tenías valor, eso sí se llama amor, 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 lo hizo por ti Siendo nosotros malos nos diste tu caricia, y hasta la cruz llegaste por injusticia Fue por amor pa' limpiar la inmundicia de todo aquel que se aferra a su justicia Tú no perdonas y olvidas el pasado, que como él sí solo él así ha actuado Tanto así que la historia ha marcado un precedente que dejó demostrado Demostrado Y lo hizo así, en dar la vida por ti, recibir aquel dolor, cuando no tenías valor, eso sí se llama amor, amor, amor Lo hizo por ti, no hay nadie que te ame más que él, no hay nadie que demostrara el amor como él ya lo ha demostrado Porque él lo hizo por ti